Con masiva asistencia se vivió en el parque infantil la celebración del último capítulo de la serie anime en Dragon Ball Super. Bueno, estamos aquí disfrutando en un ambiente familiar del capítulo 125 hasta el 131 de Dragon Ball Super. Aquí como lo podemos ver en el parque infantil iniciamos la actividad a partir de las 7 de la noche y hemos tenido una gran acogida alrededor de todo el territorio de Barranca Bermeja. Para los fanáticos de este anime fue un momento especial la cita para disfrutar del último capítulo de esta serie. Bueno, tenemos una serie que viene desde 30 años en la televisión. Esta serie trata de unos extraterrestres, de unas personas que son de otro tipo, una raza diferente que se llaman razas Saiyajin. Estas personas llegan a la tierra y aquí empieza a desenlazarse toda la historia. Hay unas historias del dragón que si las reúnes te cumplen deseos, hay unos enemigos que amenazan con destruir la tierra. Y toda esta historia gira en torno a valores como respeto, tolerancia, humildad, como lo es el personaje principal que es Goku. Pues una actividad muy espectacular ya que hemos reunido acá a todos los fanáticos de Dragon Ball, tanto como Zeta, GT, Super, acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Y gracias a mi amigo José Guerrón pudimos organizar este maravilloso evento. En varias ciudades del mundo y de Colombia se realizaron las transmisiones públicas del episodio 131 de Dragon Ball Super. ¡Gracias por ver el video!